Si poco frecuente o para ser más claro, en ninguna de las comunicaciones conocidas del cabecilla se identificó como Víctor Julio. Patricio Uribe. Cristina, ningún miembro del secretariado ha usado jamás su nombre real para una comunicación con las FARC. El 7 de marzo de 2008, durante la cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, el entonces presidente Álvaro Uribe leyó una carta del extinto comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, dirigida a Raúl Reyes. El secretariado está de acuerdo en proporcionarle la ayuda a los amigos del Ecuador. La propuesta mía fue la suma de 20 mil dólares. Jorge, el mono Jojoy, Jorge Briseño, tenebroso bandido. En la carta que lee el expresidente Álvaro Uribe, Marulanda se refiere al mono Jojoy como Jorge Briseño y no con otro alias. En cuatro comunicaciones distintas que el mono Jojoy suscribió y otras en las que Manuel Marulanda o Reyes se referían a él, siempre hablaban del jefe militar de las FARC como Jorge Briseño. Pero ahorita estamos dialogando. En el comunicado de las FARC del pasado 25 de septiembre, tras la muerte del mono Jojoy, también se refiere al cabecilla guerrillero como Jorge Briseño. Gloria eterna al comandante Jorge Briseño, héroe del pueblo en su resistencia contra el opresor. Raúl Reyes, Iván Ríos, Manuel Marulanda, ya muertos, al igual que los hoy miembros del secretariado de las FARC, Alfonso Cano, Timo León Jiménez, Joaquín Gómez y Pablo Catatumbo, siempre han mantenido sus alias en comunicados y en presentaciones públicas, como ocurrió en los diálogos de paz en el Caguán. Nunca ninguno de ellos ha firmado una comunicación con su verdadero nombre.